gente mira ve a ver por acá nos están diciendo que an es igual a bc no an es igual a bc ya am es igual a mc no ya a ver en este caso como tenemos punto medio ya voy a trazar una paralela a este ya vamos a trazar una paralela a este de acá este de acá le voy a poner r ya entonces a rc tras una paralela no teniendo como consideración este punto medio no y al trazar una paralela este de acá tiene que hablar 90 no ya ahí está muy bien y date cuenta que el x a dónde pasa a este lado no listo porque porque si este es x este es 90 este 90 menos x 90 menos x x no y este acá es 90 no fácil ahí está qué más por ahí ya trasladamos muy bien ya como este es punto medio significa que este también es punto medio no claro porque mira punto medio este de acá es paralelo con este no por lo tanto este de acá con este de acá son iguales ya ahí está bien entonces este de acá sí son virtuales las clases chicos no virtuales con pizarra virtual entonces este de acá viene a ser punto medio muy bien listo qué más qué más qué más qué más ya mira ve en este caso le voy a poner mira por ahí nada más al toque mira visualizando ya ya mira ve qué más podemos hacer ya voy a trazar esto ya porque y este de acá cómo se llama se llama mediana no porque si yo voy del vértice hasta este punto no llega al punto donde te divide en dos segmentos iguales y este es mediana por lo tanto este también es redondito no ya pues fácil mira a este de acá le voy a poner 2a ya este de acá le voy a poner 2a muy bien listo qué más qué más qué más qué más qué más ya a este de acá le voy a poner 2b no y este de acá viene a ser base media no y le voy a poner b muy bien listo qué más podemos hacer por acá ya mira date cuenta que el x a quién está mirando está mirando a este sector no y este x a quién está mirando media mira a este sector verdad pero como todo vale 2a entonces este de acá cuánto vale vale a verdad y este de acá cuánto vale vale a verdad ya pues mírame ya pues mírame triángulo x que mira a 90 no este angulito mira este lado y este angulito mira al b no entonces puedo trasladar acá ve y fácilmente que te está diciendo por acá mira ve que te están diciendo por acá había este dato que me dijeron a n es igual a b c no a n es igual a b c no o sea 3a es igual a quién a 3b no entonces por acá podemos decir 3a es igual a 3b no ya pues se va el 3 se va 3 y a es igual a cuánto a b no ya pues fácil pues mira ve acá nosotros tenemos esto no tenemos por acá x no por acá tenemos a por acá tenemos b y como son iguales ya pues fácilmente tú puedes decir que estás en un triángulo notable pues no y es conocido no cuando los lados son iguales x cuánto tiene que valer tiene que valer 45 no claro ahí está muy bien entonces la respuesta es 45 no se